Estamos con Romina y Tomás que nos van a hacer una invitación, en realidad es una reprogramación. Sí, queremos invitar a la comunidad este sábado 2 de marzo en el predio del ferrocarril Urquiza a la Gran Cermés en Uniforme que tenía fecha, ya se había reprogramado por la lluvia del fin de semana anterior para este lunes 4 de marzo, pero nos dan lluvia de nuevo, entonces decidimos hacerla este sábado 2 en el predio del ferrocarril, Alcina y Güemes. Entonces, bueno, mi compañero Tomás les va a comentar sobre los talleres y actividades que tenemos programados para el día. Bueno, va a haber talleres gratuitos de danza, percusión, hip hop, huerta y reciclaje, una función de títeres, música en vivo, exposiciones de fotografía y pintura, feria del libro y materiales de difusión, feria de artesanos y bueno, mucho más, los esperamos a toda la comunidad de Salto. ¿Desde qué hora? Desde las 15 horas y también vamos a contar con Feria del Plato, que invitamos a los vecinos del barrio a que si hacen algún producto de elaboración casera lo pueden llevar para vender en el predio. Muy bien, chicos, ¿qué expectativas tienen para esto? La verdad que tuvimos muy buena, o sea, tenemos una buena expectativa porque la gente nos ha respondido de buena manera a través de las redes y cuando salimos a pegar los afiches y demás, nos estuvieron preguntando para cuándo se cambiaba el fin de semana anterior, cuando, bueno, llovió, así que nada, los invitamos a todos y los esperamos.